¿Qué pasó? Bueno, dijeron que tal vez habría un mal policía. Exigimos, obviamente, las máximas sanciones que corresponden, porque no tomamos el tema de Facundo como un hecho aislado. Es una agresión al conjunto de la juventud, pobre, trabajadora y morena. ¿Por qué se desencadenó esto, Néstor? Bueno, sí, Facundo lo explica perfectamente. Él quiso tomar un taxi que su papá lo iba a pagar cuando llegaron a la casa. Los taxistas aparentemente no creyeron en esta versión. Él se puso nervioso y la policía acá no me dio, no contuvo, sino que agredió. Y esto es totalmente repudiable en todo sentido. Facundo, ¿cómo estás ahora? Un poco mejor. La verdad, acá ha sentido con toda la ciudad. No esperaba que eso tomara tanta elefancia. La policía tampoco esperaba el apoyo mismo despacito. O sea, yo, en un primer momento dije, bueno, acá se acabó. Bueno, Ángel, te vamos a utilizar bastante como intermediario, un poquito como para conocer el sentir de ustedes como familia. Bueno, sentimos impotencia y mucha bronca. En el principio, cuando nos enteramos el domingo a la noche, me lo traen los compañeros del partido, me lo traen contándome todo lo que había sucedido. Bueno, nos agarró mucha bronca. No sabíamos qué hacer. Gracias a que la gente compañera del partido nos contuvo un poco y nos orientó. ¿Qué teníamos que hacer? Bueno, y estamos haciendo las expresiones. ¿La explicación para la policía era que era sospechoso, les parecía? ¿Qué les dijeron? No sé. Él tiene un incidente con los taxistas, con dos taxistas que estaban en esa parada, que no lo quieren llevar. Porque pensaban que quería viajar gratis. Quizás no lo entendieron, no sé qué pasó. Pero la policía, en vez de contenerlo, reprimió. Lo puso contra el piso, le puso el pie en la cabeza y, bueno, ahí está la huella, ¿no? ¿Él generalmente se maneja solo? Solo. Siempre va solo. Toma el colectivo solo, trabaja solo, tiene actividad, va a la escuela porque quiere terminar su secundario, va solo, va a la escuela nocturna. ¿No es cierto? Me imagino después de este incidente como que la familia quedó conmocionada y aceptada también. Sí, quedamos choqueados. Sí, sí, sí. ¿Y de ahora en más qué se puede llegar a hacer? Bueno, nosotros hicimos una denuncia penal en la Fiscalía. Estamos haciendo también una denuncia en el Inadi, por discriminación. Y también vamos en la Secretaría contra el Delito, en la calle España 17, también vamos a actuar ahí. Seguro. Bueno, Néstor, espero que...